La acordada establece que nos tienen que presentar tanto el software como los códigos fuentes. Cuando pedimos los códigos fuentes del programa que tiene que correr, te dicen que no son propiedad del correo, que el correo los alquiló a Smartmatic y no los pueden entregar. El código fuente, si mal no, acá Eliseo lo explicó, es el plano de lo que nos están tratando de decir que va a haber ese día. Con lo cual, si no tenés el plano, no sabés si la casa está bien construida. ¿Podría haber fraude los planos? Los planos los tiene Smartmatic, pero Smartmatic no los entrega. Es la base del sistema. Hay mucha ciencia ficción cuando se habla de fraude, de hackeo. Acá lo primero que queremos garantizar es que el software funcione correctamente. Que el software funcione correctamente. Para eso necesitamos primero los resultados de las pruebas. ¿Ustedes los vieron? Se publicaron los resultados de las pruebas donde dice voy a transmitir tantos archivos, recibí tantos. Voy a recibir tantos errores, tuve tantos errores. El primer día que fue el simulacro que se hizo acá, se encontraron todos estos problemas. Con un día de simulacro. Bueno, fíjense que salió el tema de las vulnerabilidades. Algo gravísimo. Entonces, si hubo una modificación del software en ese transcurso, ya el software que no va a entregar hoy no es el que se probó en el simulacro. ¿En qué queda la situación? ¿Se entiende?